La montaña Palentina Hoy os traemos 10 lugares imprescindibles que ver en la montaña Palentina, uno de nuestros destinos favoritos de Castilla y León. Lo tiene todo. Está poco masificado y es muy desconocido. Se come de lujo. Cuenta con un increíble patrimonio histórico-artístico, de hecho, alberga la mayor concentración de monumentos románicos de toda Europa y nos regala unos paisajes asombrosos. Empezamos con el Monumento Natural de las Tuerces, que forma parte del Geoparque Mundial Unesco Las Loras. Es una zona impresionante, un laberinto de formaciones rocosas caprichosas, que la erosión ha ido moldeando durante miles de años y que alcanza su mayor altura en los 1.071 metros de Peñamesa. Es un lugar para disfrutar y saborear con calma haciendo alguna de sus rutas de sermerismo. Existen varias posibilidades, pero nosotros recomendamos la circular de 6 kilómetros, con principio y final en Villascusa de las Torres y la ruta por el Cañón de la Oradalba. El segundo es otro de los tesoros de la montaña Palentina, el espacio natural de Cobalagua. Hay varias cosas que visitar. Apuntar el Mirador de Balcabado, un balcón natural situado a 1.137 metros que ofrece unas espectaculares vistas del Valle de Valderrible, la goba de los franceses, donde conviene reservar la entrada con antelación, el menir de Canto Ito y la cascada de Cobalagua, con la piscina natural de agua transparentes que se ubica a sus pies. El número 3 es parados de las rutas más elevadas. Las rutas más sencillas e interesantes de la montaña Palentina, la ruta al Bosque Fósil y la ruta al Roblón de Estalaya. La ruta al Bosque Fósil se trata de un recorrido circular de poco más de 3 kilómetros con principio y final en el pueblo palentino de Verdeña. El nombre de la ruta viene dado por los fósiles de un bosque costero de más de 300 millones de años que se pueden ver con gran detalle en una falla rocosa de 400 metros. Pasado el bosque, el otro gran reclamo de la ruta es el Mirador de la Pernía. Pasado el bosque, el otro gran reclamo de la piscina natural de la piscina natural de la piscina natural de la piscina natural. Pasado el bosque, el otro gran reclamo de la piscina natural de la piscina natural de la piscina natural. Pasado el bosque, el otro gran reclamo de la piscina natural de la piscina natural. La segunda ruta nos lleva al Roblón de Estalaya, que con más de 800 años es uno de los árboles más antiguos de la península ibérica. Se trata de una ruta circular de 4,5 km de longitud que no tiene ninguna dificultad y que nos regala unas bonitas vistas del embalse de la Requejada. Tampoco pueden faltar las que posiblemente sean las dos cimas más emblemáticas de la montaña palentina, el curavacas y el espigueti. Gracias por ver el video. El número 5 es para la cascada de Mazobri, que se ubica a los pies del espigueti. Para llegar hasta ella hay que hacer una ruta de senderismo muy sencilla de 6 km entraida y la vuelta. Para verla su esplendor, la mejor época es la primavera, aunque suele llevar agua durante todo el año. No os la perdáis porque es una de las cascadas más altas de la provincia de Palencia. ¡Gracias! 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 El número 6 es para la ruta de los pantanos. Tenemos un recorrido por la carretera de montaña P210 desde Cervera de Pisuerga hasta Abriere el río Carrión, que nos regala unas impresionantes panorámicas de los pantanos de la Requejada, de Cervera Ruesga, de Campo Redondo y de Compuerto. Los que quieran pueden alargar el recorrido incluyendo también el Embalse de Aguilar, que es el que tiene una mayor capacidad de la provincia de Palencia. ¡Gracias! 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 El número 7 es para Brañosera, ya que allí se ubica el ayuntamiento más antiguo de España. En sus alrededores se encuentra el Pozo Laceña y el Pozo Merino, dos buenas opciones para refrescarse los días calurosos del verano. Tampoco puede faltar el arte románico palentino. Como ya hemos dicho, la provincia de Palencia tiene la mayor concentración de monumentos románicos de Europa. Nuestros favoritos son tres. El Monasterio de Santa María la Real, la Ermita de Santa Cecilia y la Colegiata de San Salvador de Cantamuda. El Monasterio de Santa María la Real, la Provincia de Santa María la Real, la Realidad de la Realidad de Santa María la Realidad de la Palencia. El Número 9 El Número 9 es para uno de los rincones más emblemáticos de la montaña palentina, la Cueva del Cobre, en la que tiene lugar el nacimiento del río Pisuerga. Para llegar hasta ella hay que hacer una ruta de 11,5 km de longitud y con un desnivel de 400 metros que empieza y finaliza en el pueblo de Santa María de Redondo. Fuente del Cobre es conocida popularmente como el lugar donde nace el río Pisuerga, pero realmente su nacimiento se produce 3 km más arriba, en Sel de la Fuente. Fuente del Cobre Con el Pozo de las Lomas cerramos nuestro top 10 de los lugares imprescindibles que ver en la montaña palentina. Se trata de una laguna de origen glaciar situada a más de 2.000 metros de altura a los pies de las agujas de Cardani. Para llegar hasta la laguna hay que hacer una ruta de senderismo línea de 12 km que no presenta ninguna dificultad más allá de salvar un desnivel de 640 metros. Está señalizada con líneas blancas y amarillas y tiene su principio final en el pueblo de Cardano de Arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde el Pozo de las Lomas nos despedimos hasta la próxima aventura. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros a nuestro canal.